¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás rompiendo un poco lo romántico! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, por Dios, pero... Acá se le dice, gracias, viendurillo querido, por tanta información, acá se dice Axolote. O sea, pero... Pero claro, pero en México, en México es ajolote. Y te lo voy a representar en este sencillo. ¿Cómo voy a hacer? Lo estuve practicando mucho con mis queridos amigos de diseño. Es que difícil es interpretar esto, ¿eh? Ojo, presten atención. No tuve cómo hacer la... ¿Vos me harías cata la parte de esta? Extras, bueno. Sale porque yo tengo otra tarea. ¿Por qué la verdad se complicó tanto? Ahí está. Es más fácil para el otro lado cada una. Bueno, ustedes, bueno. Chicas, muevan un poco, ¿ah? No, a lo que ha llegado este poste. Esto es una pobre que está saliendo. ¡Wow! ¿Y ahora cómo le descata? La poste. ¡Ay, está aquí presentación, señores, Nosto! ¡No, chicos! ¡Trabajo en equipo! No manden esto a los partidarios. No, por favor. ¡Qué utilidad, por favor! Que no nos esté viendo gerencia, que no nos... Ya no puede correr ya para ganar la gerencia del televisor. Si no hemos renovado el contacto, acabo de caer. Bueno, la poste, bueno, muchísimo material de los festejos de ayer. ¡Qué locura la gente, ¿no? ¡Ay, por Dios! Y mirá este hincha, qué loco. ¿Dónde se subió? A ver, lo que estoy, a ver, lo que estoy. Ponelo, por favor, ponelo, por favor. Seguramente no lo viste. Y si lo viste... Dice una locura, mirá dónde. ¡Bueno, pará! No, bueno, menos, chico. ¿Cómo hizo para...? Creo que los camarones no están de acuerdo. A veces que los camarones no le... ¡Oy, qué exigente está el rubro cámara! Mucho axolote, pero lo enojado que está. Escúchame, yo no había visto esta imagen en particular. Gracias, Orne. Yo tampoco lo había visto. Porque aparte es como de un dron. Claro, porque lo ha captado... La espalda parece Maradona, te lo digo ya. ¿Vos sabés qué es? Elijo creer, señores. Elijo creer. Gente de cámara está un poco... Ahora. El cámara moviendo brazos. Lo que pasa es que están haciendo doble turno. Claro, Alex, están anotados. Están un poco cansados. Están anotados. Vamos a la segunda. A ver, tened cuidado. ¿Te la bancás? Ahí está. Se quedó pelado. Chicos, ¿y la coronilla? No, pasaron cosas. ¡Wow! La tortuga en Bapé. ¿Qué? Esto sí lo había visto. Esto... ¿Lo viste? De hecho, lo hiciste vos. Chicos, está caído. Espero que no sea la tortuga que le tiraron a Messi. A ver, pasa. Salte a la salta. Eso no lo mandé, no lo mandé a ese menú. Que todo un peluche. A ver, veamoslo. No, no es que ese menú no lo mandé. A ver, ponelo. Amor. Que no llegue a hacer eso. Recalculando. A Messi le tiraron un peluche de la tortuga. No. Desde acera a las 9 de la mañana que lo estuve. Pasa que te quería contar la historia de eso. Ah, bueno. Ah, había un trasfondo. El hombre que lo tiró, el hombre que lo tiró, vivió mucho en París. Y él es fanático de Messi y de Mbappé. Y come pizza. Entonces, estaba en una disyuntiva. Dice, ¿qué voto? Por Kilian, voto por Lido. Y él tenía el peluche de la tortuga y tenía una pulga. Tenía las dos. Ah. En su casa, en la repisa. Dijo, voy a sacar la tortuga. Y se llevó la tortuga y se la tiró. Por eso yo te quería contar el trasfondo. Pero bueno, nada. No me dejaron. Mirá que bien. Salí, 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 salí. ¡Wow! ¡Wow! Se cae ese el axolote. Es que cuando estaba entrando en celo hace así. ¡Ah! Es que esta noche es el aniversario. ¡Eh, oiga! A ver. Tate quieto. Por las dudas no le hagas así a tu esposa. ¡No, no, no! Encuerado. Por las dudas. No es muy seductor. Y haciéndole así. El pego lo dice, ¿qué hace? Un consejo de amigas. No es muy seductor. No es sexy. Quiero decirte. Y eso que el axolote está mojado. Compito te ve así. Vamos con el siguiente. Bueno, no, este también porque salió ya también 12, me parece. El de Mirá de Paul cantando. ¿Tocado a Pedro más? ¿Messi? No, bueno, no lo conté. Date quieto. Y Messi le va a decir, ven acá, ven acá. ¿Dónde vas? Sentáte. Mirá que obediente. Sentáte. Y de Paul va y se sienta, ¿no? Ay, pero es que es el capi. ¿Viste que le hacen caso en todo? ¿Este es mucho? Sí. No, no, chicos, no se escucha. No lo ve. Pero el perfil ese del cuero, del pecho. ¡Gracias!